Ahora nos encontramos en el lugar donde muere el sol Donde se revela el color de desarrollo y la innovación Nos encontramos en la séptima provincia más grande de la República Dominicana Al ladito de nuestro país vecino Y claro, donde se encuentra una de las playas más hermosas del mundo ¡Bienvenidos a Pedernales! ¡Ah! Se me había olvidado decirte ¡Bienvenidos a otra ruta! Muy temprano en la mañana, para ser exactos, a las 5 de la mañana Nos dirigimos hacia la parte más seca de la República Dominicana Claro que esa travesía no la podíamos hacer solos Así que para esa ocasión tenemos a Oliver Un guía que conoce Pedernales tan bien como tú conoces el baño de tu casa Y inmediatamente nos dirigimos a uno de los ríos más hermosos de Pedernales Y poco conocidos por los turistas Bienvenidos al río Mulito Este es el balneario tradicional El río Mulito tiene más de 30 kilómetros de charco y cercano En las que uno se puede bañar, tirarse Aquí es donde las personas vienen y pueden ver los fogones ahí Donde cocinan, donde se pasan un día agradable Yo espero que les guste y ¡vamos al mamo! Señores estamos aquí montañando porque estamos de camino a uno de los ríos que está escondido Pero dicen que es hermoso, o sea que estoy curiosa Y ustedes dejen ahí los comentarios Esta mini hidroeléctrica es la cual se encarga de darle electricidad a tres comunidades El cual ahí tenemos una planta forzadora El agua que viene le da a un dínamo Lo que produce entonces la electricidad O sea lo que significa es que la hidroeléctrica no afecta lo que es el cauce del río El agua volotra brillante al río Bueno aquí Oliver nos trajo al río El Mulito Tuvimos que caminar un poquito Caminamos algunos 7-8 minutos Pero hay que ser sinceros, es hermoso El agua es transparente Yo quisiera que ustedes vean lo que yo veo Porque no sé si se aprecia igual en la cámara Si yo personalmente tengo que elegir entre agua salada y agua dulce Señores, agua dulce Yo soy loco con eso Entonces este, el segundo lugar que era allí abajo Desde ahí para abajo formamos todos los ríos Es el que le dicen los ríos Pedernales Es el mismo río que estaba como por la frontera Pero que está seco Exactamente Si, también fuimos a la frontera con Haití Y para que no te pierdas este video Enciende la campanita Paola, ahora si, deleítanos con tu voz Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Y recuerda que para encender todas las campanitas Tienes que hacer algo Suscríbete a la cámara Eso Ya de ahí para abajo Esto es lo que llaman la confluencia Que concluyen los ríos Este es nuestro, el molito Y este es el de ambos Yo podría llamarlo así Porque no es nuestro solo Que nos divide Entonces, este tiene la característica De que el agua viene un poco más tibia Por el hecho de que viene un poco más destapado Más descobijado Más desforestado Este es un poco más frío Porque viene quizá más cubierto Entonces ahora mismo este se encuentra sucio Por la raza del caliche Que viene trayendo Por la lluvia Y para que tengas una idea De cómo se ve el río Cuando está limpio Te dejamos la siguiente imagen Ya está aquí al lado de Haití Bueno señores Ahora estamos del otro lado del río Y nos encontramos en Haití Luego de haber conocido el río Mulito Nos dirigimos a otra de las joyas Que tiene Pedernales Y que según nuestro guía Oliver Nos va a sorprender Ahora nos encontramos en los pozos de Romeo Los pozos de Romeo tienen un acceso fácil Se encuentra justo al lado de la carretera Y como son pozos públicos Son completamente gratis ¿A quién no le gusta esto? Es interesante porque son como tres pozitos pequeños Y se ve bastante transparente Este casi ni se ve el fondo Porque es muy pero muy profundo Por el viento A veces cae algunas cositas Y pajitas y cosas así en el agua Por lo cual se parece un poquito sucio Pero realmente señores Se ve muy muy lindo Bueno aquí estamos en los pozos de Romeo Y vamos Después de los pozos de Romeo Oliver nos aseguró que todavía tenía un as bajo la manga Nos iba a llevar a una de las joyas escondidas de Pedernales A tal punto que ni siquiera sale en el mapa Y nos encanta ser nosotros quien te lo muestra Señores estamos aquí Llegamos el sábado primero en las cobas de Romeo o algo así ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Los pozos de Romeo Venimos a algo que es muy similar No es de los pozos de Romeo Pero le dicen que son iguales Así que vamos a ver Y por otro lado déjanos introducirte a David Él es hermano de Oliver Y su misión era traer los salvavidas Para que no nos ahogáramos Y cuidar el auto Que estaba prácticamente parqueado en la carretera Vamos miren a Paola lo que le pasó aquí Eso es lo que pasa cuando te compras un moño Sí, porque yo no entiendo ¿En dónde estamos Oliver? En el Parque Nacional de Zaragua Pedernales El 68% es área protegida Pedernales ¿Pero por qué área protegida? Porque así he declarado por las entidades que entienden que tiene que ser así Bueno, aquí estamos de camino a otro cenote Este queda cerca de los pozos de Romeo Pero es un poco más complicado para llegar Un camino lleno de cartas Como pueden ver hay que tener todo con las espinas Para que no te pulles Y te lleves con esa autorecita Una roca bondada recomendable Que venden con sandalias Y esta piedra con pila de hoyo Muchísimo hoyo por todos los lados Uno no sabe que le puede salir a uno por ahí Y seguimos caminando Ya llevamos algunos, no sé, dos minutos caminando Más o menos Para acá no es un área tan turística Que se podría decir Porque está muy rústico Acabamos de llegar Y miren cómo se ve el resultado Cuidado Ok, entonces esta roca se pone como seguridad Para seguridad Pues si alguien quiere subir por ahí Hay un lugar para subir Nos cuenta Oliver Pero extra seguridad Señores, esas son las locuras Otra ruta Una bollita, una bollita Este día no fue suficiente Para ver todo lo que Pedernales nos ofrece Y para brindarte una experiencia completa Sobre Pedernales Decidimos quedarnos otro día Pero antes de salir a la calle Hay que desayunarse Pedernales se desayuna esto por la mañana Para empezar el día con fuerza Ahora mismo nos dirigimos hacia el hoyo de Pelempito Hicimos una parada para hacer algunas fotos y cosas así Pero aquí pasamos por un lugar que se llama Cabo Rojo Es un lugar donde la tierra es de un color rojizo Se distingue bastante porque no es algo que estamos acostumbrados a ver Esta zona es un poco más seca Así que aquí puedes encontrar diferentes tipos de plantas Que en otra parte del país no encuentras Estamos en la mina de Bausita O sea, ya las ruinas, ya lo que ha quedado La Bausita es un componente que tiene varios minerales Pero el principal es para hacer el hierro y la lumina Entonces Angie te vas a poner los panties a secar encima del carro ¿Por qué? Claro que... Déjame explicarte Como ya tenemos varios días de camino Y de agua en agua La ropa interior nunca se terminaba de secar Y a Angie claro que sí Se le ocurrió la brillante idea de poner sus panties a secar encima del auto ¿Qué te parece esa idea? Déjanoslo saber en los comentarios Mientras tanto seguimos nuestro camino al hoyo de Pelempito Este es un hueco que se encuentra a 700 metros debajo del nivel del mar Bueno, aquí estamos en el parqueo del hoyo de Pelempito Después de la entrada tenemos que caminar algunos 3-4 minutos El enorme agujero que forma el hoyo de Pelempito Se dice que es como una gran cueva de 7 kilómetros de longitud Que se le cayó el techo Formando así esta hermosura que ustedes ven aquí atrás Y se dice también que tiene más de 348 metros de profundidad ¡Wow! Esto es una locura terrible Ha sido impresionante la contemplación del hoyo de Pelempito Es sorprendente la diversidad floral que hay Y también la diversidad que hay de aves Hay algo que tienen que tomar en cuenta Que es mientras más se va ascendiendo La temperatura va bajando Ahora nos dirigimos a la playa de Cabo Rojo Conocida por su arena blanca y sus aguas turquesas Y como ya antes mencionado Una de las magias que tiene la playa de Cabo Rojo Es que se le debe a la explotación de Bausita En que en sus costas se crían manantíes, antillanos Y se reproducen las tortugas carey Además abundan los pelícanos Y que también el intenso azul de sus aguas cambian de tono según pasen las horas Hasta hace unos años esta pequeña extensión de mar era un balneario limitado Debido a la explotación de Bausita en la zona La cual por muchas décadas se encargó de prosperar a esta provincia Ahora mismo lo que gana el protagonismo en este lugar Son sus hermosas aguas y su paisaje sin igual Después de nuestra ruta por el hoyo de Pelempito Los pozos de Romeo y se nota que está muy muy complicado de llegar Ha tocado comer algo porque señores hay hambre Así que hemos llegado acá al restaurante Doña Charo Y vamos a ver que hay de comer Mientras estamos esperando la comida Nosotros no nos quedamos tranquilos Así que vamos a ver que están haciendo en la cocina Y aquí nos encontramos en la cocina En los fogones del restaurante Doña Charo Cuéntame Moreno ¿Qué es lo que está haciendo por aquí? Estamos aquí preparando unos platitos bien sabrosos Criollo Para cada visitante que viene acá a este restaurante Doña Charo Ahora mismo estamos aquí preparando una pechurina con tostones Vamos también a hacer un pollo a la plancha Aquí lo tenemos en el sazón Míralo Lo dejamos ahí en su sazón Para que coja el gusto con su limón, su naranja Observe ahí Ese morito de guandule Morito de guandule Ya ustedes saben Y así nosotros todos los atendemos a todos los clientes Cada cliente que viene como se merece Ok Y según tú ¿Qué es el plato? O sea, el más favorito, el más vendido del restaurante ¿Y por qué? Mira, aquí cada persona que viene Nosotros le ofrecemos lo que es un pescado dorado al coco ¿Cómo? Es el que viene en longa Ese se le preparamos con moro de guandule Y su ensalada verde La gente queda loca con ese Ahora también de pescado que se hace al coco bien bueno en la criolla Y es el chillo Un pecado bien bueno el chillo O sea que aquí en Marisco Ustedes son No Tienen que pasar por aquí Porque yo vi muchos restaurantes por aquí No, la gente para acá que viene mi hermano La gente puede dormir por ahí No duermen aquí porque nosotros lo sacamos A mí me quieren llevar como tres veces para su casa Y les dije no, no, tranquilo Ah, porque es que tú tienes la buena de la casa como chef Claro, y la cocinera de aquí Charo y la hija que están por ahí Esa son la madura Claro, de toda la región sur Hemos estado trabajando con lo que se puede No tenemos dinero Entonces lo estamos haciendo rústicamente Y típico Ya doña Charo es una marca Y lo que tiene que ver ya con pescado, marisco Doña Charo tiene su sazón Bueno mis hermanos y amigos que me están viendo Suscríbase a este canal Otra Ruta Esos muchachos que están en eso Listo Ahora sí Llegamos a una de las playas más envidiables de la República Dominicana Y sí Se encuentra en la provincia de Pedernales Esta hermosura está entre las 10 playas más bonitas de todo el mundo Bahía de las Águilas con sus aguas cristalinas Color turquesa Sin hoteles, sin tiendas, sin restaurantes La encuentras aquí en la República Dominicana En Bahía de las Águilas se encuentra un impresionante paisaje Se puede venir en vehículo, todo terreno o en bote Les recomendamos traer su bloqueador solar Ya que este espacio cuenta con poca sombra Seguro que te preguntas por qué actuamos de esta manera La razón es esta Este insecto que parece una mosca inocente se llama tábano Y si no prestas atención te puede morder Sí, porque ellos no pican En comparación a las otras playas Yo creo que en República Dominicana cada playa tiene su encanto Pero esta vista es Ay sí señora, mira Yo hoy no estaba en el mood de bañar Mira que fuimos a unos ríos hermosos Y no me bañé señores Pero aquí el agua se salió y no me venció Yo vi esa agua y la sentí Lo tibia que estaba Yo dije no, espérate Y está buenísima, hermosa Y una de las mejores playas Una de las playas más hermosas mundialmente ¿Por qué hablamos de aquí? En República Dominicana Mi amor Después de visitar tantos lugares Déjanos mostrarte lo que sucedió en el auto Después de este espectáculo Nuestro viaje por Pedernales no estaría completo Si no visitamos el punto más profundo del sur de la República Dominicana El cual se llama Oviedo Y aquí nos encontramos en el pueblo de Oviedo Y vamos a tener ahora una entrevista muy interesante Cuéntenos, ¿Quién es usted? Muy bien, mi nombre es Carlos Suero Soy funcionario de este ayuntamiento Del área administrativa Y estamos aquí con la finalidad De darle cualquier tipo de explicación Que necesiten acerca del entorno Y la región Bien, cuéntenos un poco sobre el turismo aquí en Oviedo Porque estamos en el sur todavía De esos lugares turísticos Que están aquí en Oviedo ¿Cuáles son? Como usted dice, por ejemplo Si vienes al sur y pasas por Oviedo No puedes dejar de visitar De visitar No puedes dejar de visitar el arroyo salado Arroyo salado Que es un tipo balneario Con aguas termales Que se notan que son azufradas De azufre Aguas saladas Que realmente se rehabilitan el cuerpo Igualmente la laguna de Oviedo También hay otros puntos Como llegar a Oviedo Y nosotros que estamos iniciando un parque temático Donde nosotros ponemos ahí especies Que son autóctonas De aquí de la región Específicamente de Oviedo Como el cangrejo La iguana El flamenco La tortuga caray Entre otras especies Nosotros estamos ahora mismo Haciéndose parque temático Que ya cualquier persona Que venga a la región Principalmente a Bahía de las Águilas Antes que llegara a Bahía de las Águilas Se toman su foto En este parque temático Y ya se identifican De que han llegado A la zona sur Más profunda De República Dominicana Claro Me encanta lo que dicen Porque el sur Es más que Bahía de las Águilas Y en este video Lo vamos a seguir demostrando Así que síguenos Y vamos allá ¡Suscríbete! El color del agua Me llama bastante la atención Porque yo no tengo problemas De ojo Yo no sé si amarilla O es verde Yo también voy a dar La solución De los problemas del agua Mira El color de la laguna Es un color amarillo Medio lechoso Ella se ve mayormente verde Porque las algas marinas Son verdes Y la poca profundidad Por eso que el agua Tú la ves del color verde Pero si tú la ves En un punto de vista En la parte más profunda Ella se ve medio amarilla Como si fuera color lechoso Es cierto que por ejemplo Aquí Imagínense que yo Decido darme un baño En esas aguas Si yo tengo algún tipo de enfermedad En la piel Que se van Sí Por lo menos La laguna de Oviedo Es algo atractivo Para la gente Bañarse Porque el agua Es medicinal Para la piel Pura lo que es La piquiña La varicela El serpullido Esa franja Que se ve al frente Se separa la laguna Y el mar De unos 800 metros Después de los 800 metros Está el mar Caribe Y la laguna Está por encima Del nivel del mar A unos 9 metros Bueno Nos encontramos En la isla De las iguanas Esto es un sitio Específico Para visitar En la laguna de Oviedo Y en el parque Nación Jaragua O sea Hay dos tipos de iguanas Una de ellas Es la iguana Rinoceronte Es la que ven acá Pero una isla Donde están Todo ese tipo De iguanas Es bastante interesante Bueno Muchas personas Que vienen acá Eso es lo que hacen Y dicen Que es muy bueno Para la piel Pero ahora Vamos a quitarnos Esto Porque ya está bueno Y por recomendación Del funcionario Carlos Suero Decidimos ir A uno de los lugares Más visitados De Oviedo El Arroyo Salado Acabamos de salir De la laguna De Oviedo Y llegamos A un balneario Que queda 5 kilómetros De la laguna Y vamos a ver Realmente Vamos a hacer Algunas tomas De como aquí Todo esto se ve Y bueno ruteros Ahora mismo Nos encontramos En el río Arroyo Salado Y es un agua Totalmente cristalina Se ve hermosa Pero es una pena De que las personas Que vienen acá Dejan toda la basura Y hay una gran contaminación En el río Pero está hermoso Por favor Si visitas Uno de esos lugares Llévate tu basura Recuerda Que hoy lo disfrutas tú Pero si lo cuidas Mañana lo disfrutarán Tus hijos Eits Mira tú Mira a ti mismo Tú quieres saber Para donde tú y yo Vamos Nos vemos en la próxima ruta ¡Juego! Yo plato y me suscribo Para que no faltes A nuestra próxima cita